vídeo 8 donde mi mamá una persona que no está acostumbrada a leer poesía se está animando a leer poesía para que para que esa persona que tiene idea la poesía si no está más de idea porque es la palabra miedo no me gusta estoy tratando de que te saca el amigo color esas dos palabras dos palabras y quiero sacarme con el miedo y difícil eso no existe lo difícil no existe hay que decir tiene su trabajo no es difícil o tengo miedo no voy a ver cómo lo hago a tratar exactamente pero hay que sacarlo entonces tenía la palabra miedo a la poesía pero no me gusta más que tengan idea la poesía porque la tenga relacionada con el estudio con la obligación y se animen a tomar un libro de poesía porque van a encontrar joyas joyas es un poeta de méxico que es muy famoso pero a mí no me gusta mucho sorry para los que le gusten octavio paz pero no me cuadra se le llama entre ir y quedarse de octavio paz entre irse y quedarse duda el día enamorado de su transparencia la tarde circular es ya bahía en su quieto vaivén se mece el todo el mundo todo es visible y todo es elusivo pero todo está cerca y todo es intocable los papeles el libro el vaso el lápiz reposan a la sombra de sus nombres la triste la tira el tiempo que iniciense repite la misma terca silva de sangre la luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos en el centro de un ojo me descubro no me mira me miro en su mirada se disipa el instante sin moverme yo me quedo y me voy soy una pausa gracias mamita y cerramos el octavo y el próximo que se viene el gran fucking rubén darío no es uno de los pero es el largo vamos a cerrar a comenzar para el otro rubén darío veanlo también cerramos y y